Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo entregado por mí sangre de Cristo derramada por mí donde salvación caí de bendición el pan que Cristo da esta arme te alimenta en esta tierra la sangre generosa que derrama recién da la vida en quien la verá quien la negará tú eres el pan de la verdad cuerpo de Cristo entregado por mí sangre de Cristo derramada por mí donde salvación cáliz de bendición el pan que compartimos mil granos son de trigo unificados y forman el cuerpo de la iglesia que abraza con amor a las naciones quien se apartará tú eres Señor nuestra unidad cuerpo de Cristo entregado por mí sangre de Cristo derramada por mí la sangre que bebemos la sangre que bebemos es precio infinito de la vida que Cristo ha merecido por nosotros que somos de su víctima sarmiento que no se aparte quien nos podará tú eres Señor en mi amor en mi amor suervo de Cristo entregado por mí Sangre de Cristo depravada por mí, a mi salvación, a mi bendición, a mi te devolverá. La Mesa del Señor no acaba en este valle de peligros, manjares olorosos y los nuevos preparan ya del reino a sus amigos. Dios, ¿quién lo votará? Muéstranos ya, Señor, tu paz. Sangre de Cristo depravado por mí, Sangre de Cristo depravada por mí, a mi salvación, a mi te bendición, a mi te devolverá. Bendita como lugar y gratis dan la vida que os sustenta. Sirvamos al Señor en tantos pobres que gritan su pobreza en nuestras calles. Dios, ¿quién lo se dará? Tú eres, Señor, la caridad. Cuerpo de Cristo depravado por mí, a mi salvación, a mi salvación, a mi bendición, a mí bendición, a mi bendición, a mi bendición. Gracias por ver el video